Música 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 Ya me ven aquí, aquí estoy Dicen que quieren verme En el juego de Resident Evil 2 Yo la verdad No estoy muy de acuerdo En esta parte, a ver déjenme Vamos a centrar La cámara, pero Si la centro Vamos a ponerla ahí, es que si la centro Ya no lo hago yo, acá atrás se están viendo la tele Acá, pero ustedes no hagan caso Eso, es más, miren Bajando un poquito más Y bueno, vamos a ¿Qué les parece? Vamos a jugar Vamos a jugar este título Que la verdad De hecho es para acá Ahí estoy, ¿no? Y lo había guardado Vamos a ver que tengo en el inventario Tengo eso, eso, eso Y iba a poner el entrenador En la parte alta Me había metido por ahí atrás Me habían salido un montón de zombies Que me hicieron Me hicieron ver mi suerte No sé si aquí ya haya O que sí está Creo que aquí ya no hay nada Vamos a irnos por la parte superior Y bueno, pues la verdad es que Me encanta, me fascina jugar Resident Evil Y es un gran título Deja ver Mapa, estoy ahí Y esa es la única puerta Que hay Según mi teoría Planta baja Sí Vamos a entrar No tengo nada para usar Aquí Y aquí Este cuarto me acuerdo ¿Dónde me lleva? Ay, estaba el monstruo Ese feo Bueno Nosotros vamos a ir A la parte de arriba Creo que se ve en esa puerta Creo No estoy muy seguro Pero vamos a investigar Pues total Ya estamos aquí Lo que hiciera aquí Lo que yo pido Es que no voy a salir nada Ok Creo que va a explotar Ay, cabrón Estoy muy cerca Pero mejor ¿Cómo nos vamos a salir bien? Bien Y armas No tan bien Y si me sale la cosa No me agrada esto No me agrada esto Se me hace que me van a matar Ah, tengo que ver Ok, vamos a terminar ese zombie No tengo balas A ver Déjame entrar En mis archivos Y ver Este No era este No era este No era este Era el de Este Este es el del El del rey ¿Cuándo es este? A ver Déjame ver Este es de la mujer del agua ¿No? Ok Nos metemos Vamos a ver cuál es Aquí está Lo de la mujer Sí, esa está Tiene que ser mujer Arco y serpiente Mujer Arco y serpiente Mujer Mujer Arco Y La Ay, caray No sé si es ese Creo que sí es ese No Este Sí es ese Pero Muy bien Vientos Muy bien Muy bien Muy bien Activo el asato de la diosa Pues ya está No, pues me da armas Pero no Me da miedo Que alguno de estos Guiles se vaya a levantar Y no hay armas No hay balas Pensé que me darían Algo por aquí Pero No No hay nada No hay nada No hay nada Bien ¡Uy, cabrón! Vámonos 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 ¿Dónde está la puerta? ¡Ah! Está cerrada Voy a valer gorro Yo no me quedo Con ese güey ahí No, 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 no ¡Ah! Sí me alcanzó Sí me alcanzó ¡Ah! 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 Soy Joto Soy Joto Soy Joto Vámonos Vámonos No tengo armas Para combatirlo Vámonos 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 El zombi de ahí ¡Ay, Dios santo! Se me guisó la piel Se los juro Aquí no tengo nada Para entrar a la armería Tengo granadas cegadoras Pero no sé si Si funcionan para Acuerdo que de aquí No tengo que entrar Sí Muy bien Muy bien Señor Star Vamos a dejar El medallón Aquí Y se abre El siguiente piso Un saludo La verdad es que sí Me espanté Buscó una salida Vamos a ver Cómo sigue ese atrepejo Ya se está moviendo Este Déjame ver ¿Qué hay más que tengo aquí? ¿O qué? Más bien ¿Qué me puedo llevar? ¿Me puedo combinar? Ah, sí Eh, hierba mixta Pólvora Calía amarilla Calía amarilla ¿Es uno que llevo? Sí No manches No Me tengo que ir así Déjame Déjame guardarlo aquí Porque la verdad es que sí Me le dio la Me le dio la fuga Ese cuate Y estoy casi seguro Que me va a salir algo O sea Casi de ley Que aquí abajo Va a pasar algo Desagradable No lo sé Tengo la La sospecha De que va a suceder así En el interior Vamos a ver Cómo nos va Marvin Tiene que ir ya A un hospital No, no Leo no se parece Con lo que vamos Más o menos Más o menos Vamos Podemos Más o menos Podemos salir de aquí Juntos Ahí se han barrio Con el interior Zombie Oh Oh no It's very Last time Pero no he podido No podemos dejar Que se extienda Se ven muy bien Los gráficos Desde el rostro De este Marvin Y no se pone La pistola En la boca Y se mata Pero por qué No voy a dejar Aquí no voy a dejar La comisaría Espero no se me haya Nada Nada Porque si no Va a estar Complicado El asunto Va a ser Mala onda Matilda Pistola ¿Qué es eso? Pero no tengo Ninguno de esos ¿Por qué me dije Que tengas Para girar Vientos Balas De Escopeta No se me vienen Más Tres Esto me recuerda Resident Código de Verónica Tres Creo que no tenía Eso ¿Qué más hay? Pólvora Una caja Para guardar Ok Yo pensé Que se va a poner Algo más Más denso Vamos a Vamos a dejar Esta pólvora No sé No sé Si Vamos a combinar Esta con La escopeta Ah ¿Por qué no? Cartucho De escopeta Claro que Si se puede Combinar Hachis Cartucho De escopeta Cartucho De 12 Con 18 De 91 Mímetros Calibre 12 Calibre 12 Calibre 12 A ver Espérame 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 Ah Aquí Si se Ay Que tarugada Bien Como ven Lo guardamos Ya vengo No Dejen Tiempo Ya vengo Creo que es Todo Vamos a irnos Así A ver Qué Qué Pasa Porque El único que Trae El único que Trae El único que El único que Trae El único que El único que Y la Ventaja Es que Nomás Subtítulos Sube O Baja Acá Otra vez Obscuridad No me agrada Porque Aquí Es donde Salen Los Hunter Y si Me sale Una Por Aquí Voy A Bailar Alombrado Se ve Como si Fuera Real Yo haría Eso La vida Real Así Como estoy Alumbrando Hace Tras Hacia Arriba Aunque Ya ha pasado Volvería Alombrar Si lo haría Así Baje Por ahí No hay nada No hay nada Aquí no me da Nada Aquí atrás Debajo De las escaleras No hay algo Una Una De mano Muy bien Muchacho LB Per lanzar Ok Para Contratar Un enemigo Para Será Efectiva Pero Su Efectividad Será De lucida Ni modo Ay We Otra Cosa Otra Cosa Un escudo A ver Necesito Una Llave ¿Creen que la puedo abrir Con esto? Yo la verdad Lo dudo A ver Esta No Esta No Hay una pistola Ahí pero no la puedo abrir Porque le falta una llave Y no sé si sea más poderosa Que la que tengo Ahorita Pero Si lo quiero No puedo abrir No me da A ver Con esta A ver Vamos a ver el mapa Porque no me deja Puerta cerrada Ok Entonces Baje aquí ¿Para qué? Tuve que bajar Para algo A fuerzas No hay una forma De pasar por ahí O O algo O sea ¿Cómo? Ajá No 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 tengo con queso De aquí lo dudo Y acá también No puedo pasar No entiendo No entiendo Ya no hay más Todo eso De limpieza No hay más No me ha salido nada más A ver mi mapa Achis Puedo que por aquí no pasé Wow Vámonos despacito Vámonos despacito Para evitar Al huellese Vamos a llegar a una parte Una Cuarta de guardado Ahí parece que está cerrado Definitivamente está cerrado Pero vamos a ver Hago el espacio ¿Por qué? Porque no quiero Escuché como que al hunter No sé si ustedes Vieron lo mismo Hay una planta abajo Ya la vi No quiero ser partícipe De ese asesino ¿No hay otro lado? No Vamos a moverlo Vamos a moverlo Pero no hagas ruido Papá Puta Mal Y ahora qué diablos hago Hablar no va a servir Con esto No 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 Ustedes me preguntan cómo lo tengo que eliminar, no tengo la más remota idea. ¿Dónde? ¡Bete! ¿Aber? Te lo juro que no sé cómo. ¡Bete! 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 Vamos a ver. ¡Aaah! ¡Maldita maldición! ¡Bete! 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 ¡Ay, chabrón, ahí me dió, ahí me dió, ahí me dió! No tengo el activo. Tendré que matarlo. Mierda, ¿dónde está? No, que no voy a ir por ahí. ¡Uy, cobrón! ¡Híjole! ¡Híjole! Creo que no fue la mejor decisión. Vamos a dejarlo aquí, chavos, porque si no... Vamos a dejarlo aquí. Y nos vemos hasta la próxima de Resident Evil 2. De modo que perdimos, nos mataron, nos ganaron. No se pudo hacer gran cosa. Si no, pues se va a prolongar el video más de media hora y no quiero eso. Y bueno, pues gracias por acompañarnos en este video. No se pudo. Todos fracasamos en algún momento. Quiero saber cómo ganarle a este tipo. Y pues recuerda suscribirte, darle like y activar la campanita de Recuerdatorios para que siguen estos videos. O sea, después yo me despido. Nos vemos. Felices Juegos. Diablos. Bye, bye. ¡Juegos. Boy otra. Te-a Sol